Muy buenas a todos, estamos aquí en el último capítulo de Gear World 2 y lo dejamos justamente aquí en el pause y vamos a darle a reanudar. ¡Vamos, maldita sea! Vamos a freír, maldito bestia. Como que hacia arriba. ¡Que nos tampan! ¡Vamos, maldito bicho! ¡Ya está! ¡Esto es el jefe final! ¡Qué guapésimo! ¡Estoy por repetirlo! ¡Sacadnos de aquí ya! ¡Atención, unidades KR a la superficie! ¡Dios! ¡Señor Ana! ¡Sacadnos de aquí! Ahí se cae Jacinto, la última ciudad. El agua toma leche, va a ser plástico duro. El agua toma leche, va a ser plástico duro. El agua toma leche, va a ser plástico duro. Todo lo que querías, todo lo que apreciabas se desvanece convirtiéndose en un respeto. Lo siento, la luz. La vida es el resto de esta única vida. Pero la vida continúa, hoy o sin vosotros. Simplemente podemos esperar dejar el levado verdadero. Pero los levados que esperamos no son los que creemos. Mira, me ha dado hasta un poco de pena haberlo cortado con el otro vídeo. No me acordaba que el chef de final era tan asqueroso que le da un botón y se muere. Literalmente, ha pulsado un botón y se muere. Y se habrán quedado tan panchos los creadores. Coño, por lo menos el chef de final del 3 es la reina esta. Se ha muerto. Un bicho en plan que tiene que meter disparos, lo va esquivando. Un chef de final de toda la vida. Pero bueno, además, eso, aparte que ya existe el Jaguar 3. La reina en verdad ha salido al principio del juego. Bueno, al principio, en mitad del juego. Y ha salido más. Pero eso sabe porque está guardándola para la tercera. Bueno, ya. Como los créditos son muy largos. Pues, no sé. ¿Qué te parece el juego? Un buen resumen. ¿Eso es positivo o es negativo? Un buen resumen. El martillo de Alba se usa al final en el 1 me gusta más. Se usa más al mitad. Lo que pasa es que se usa poco también. Aquí hay todos los soldados del ejército. Tienen esteroides los músculos, tío. Claro. Son Norsorgene que todo. Las drogas son buenas. Ya ves. Después en este juego se criticó que no había tías. Están soldados. Y en el 3 pusieron a las tías que están por ahí luchando también. Que hubiera igualdad y esas cosas. Y está todo gracioso porque las tías son súper finitas. Y los tíos son así. Que son súper gigantes. Es petaísimo. Al final yo puedo dormir. Dulce, dulce su hecho. El Aaron Smith. Y es que mira los créditos van súper lentitos, tío. Porque sacan todas las fotitos. Se supone que la foto la han puesto para que te distraigas mientras ves los créditos. Para que sea algo de mientras. Con lo guapo que es darle un botón y saltarte los créditos. Es verdad. O como el Pokémon que le da un botón y va súper rápido. Solo la segunda vez. Igual. Ha sido un juego en sí de disparitos. En la fase de conducción. Sobre todo. La del tanque. El hielo es una mierda. Porque te toca un poco el hielo a la rueda. Es plan. ¡Oh! Me he mojado la rueda. Explota el tanque. Todo el mundo sabe que el frío hace que exploten las cosas. Ya es. Cuando toca el agua el tanque explota. Todos saben. Y los calamares esos raros que vuelan. Que cuando se mueren explotan. Tienen bomba interna ahí. ¡Pah! Que esos no estaban infectados. La de qué. Meи no. Aunque el apartado tiene mucho tiempo. Mejor voy a caer contra las cosas. Jo, la verdad, hay alguna música en plan genérica de Kereito. Que nuestros ojos. La verdad, los créditos siempre es bueno saberlos, porque algunos juegos tienen escena oculta, por pasarte los créditos. Algunos no, algunos te dan por culo y ves 10 minutos de crédito a Assassin's Creed y no hay nada, no hay nada. Podés saltar perfectamente. ¿Por qué no puede haberle puesto un minijuego al ojito? ¿O está loco de mientras? No sé, algo. Oh, mira, se llama como el antivirus Norton. Un minuto. Ay. Bueno, por lo menos pone la foto de... Si no es la mayoría, es lo más importante del equipo. Lo que otra cosa no. ¿Pero tiempo? Voy a poner hasta la foto del equipo. Tiene. Y como no, el más importante, digamos, es el creador en sí. Eh, se apaga el mando. Mira, ya ha pasado 10 minutos. Voy a dividirte uno. O sí. Son 8 o algo así, ya ha pasado. No sé. Creo que se apaga el mando de equivoco a los 10 minutos. No sé. O a los 5. No sé. Pero... Igual ha pasado 10 minutos ya. Desde que puse el vídeo. Desde que empezamos a grabar el vídeo. No sé. Que más decir. También podéis saltar a todos los créditos y ya está. Que tampoco me importa. La verdad. Creo que ni nada. No sé. Eso es muy fácil. Si os habéis llegado hasta aquí. Escuchándome. Pues podéis saltar a todos los créditos. Ver si hay... Una escena final. Que no me acuerdo. No lo creo. Y si no, pues ya quita el vídeo. Porque no vais hasta aquí... 10 minutos viendo créditos sin nada. Que una tontería. A menos que queráis ver los créditos. A la gente que la ha hecho y esas cosas. Si os gusta. Pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí podéis ver todos los rostros de la gente que ha hecho... El juego. O que ha trabajado en el juego. Y podéis leer... Los comentarios y... Que han hecho. Menos el Mad Rain este. Que un soso de mierda. No lo he hecho nada. Oh, especial croissant. Eso es un día que... Estamos por la mitad. Ese tiene una foto en blanco y negro. El渾 a otro hombre. Que uno era un mari. ¡Cai, ah! Que uno era lo haría. En la noche... Uni45. En la noche... Por lo mismo te hacen este. Uni45. Pero no lo ganó. Como sea también... Uni45. Uni ي Aquí. Librer. Sin. furia veca. oh ya pone ahí lo de lecho reservado, nos falta poco la física, sí muchas de física pero el agua está hecho una mierda, está todo feo, esto es irreal del pismis 2, o lo del pismis, esta bien hecha el agua y no está porquería el agua, oh mira aquí está perfecto, unos 10 minutitos más o menos los créditos aproximadamente no está porquería, no está porquería el agua, no está porquería